Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la esquizofrenia, específicamente de su tratamiento. Hemos platicado en el pasado que la esquizofrenia, por supuesto, es una enfermedad crónica en la que partes y estructuras del cerebro no funcionan de manera adecuada y esto lleva a que los pacientes tengan de manera crónica, es decir, cada X tiempo o incluso todo el tiempo, tanto alucinaciones como también ideas psicóticas y algunas otras alteraciones. Es una patología bastante complicada, pero bueno, estas son algunas de las cosas características que presentan los pacientes. El tratamiento tradicional que se da para la esquizofrenia son, por supuesto, los antipsicóticos. Son buenos tratamientos que hacen que el paciente esté mucho mejor controlado y especialmente cuando los damos de manera temprana, van a mejorar la calidad de vida y van a evitar que el paciente siga progresando hacia formas más y más severas y a que tengamos, por supuesto, otras alteraciones más adelante en pacientes con esquizofrenia. Ahora, estos mismos antipsicóticos han ido evolucionando y migrando a través del tiempo y ahora hay justamente un debate o una serie de estudios que buscan demostrar si los antipsicóticos orales, los que toma el paciente una o más de una pastilla todos los días, son mejores o son iguales que antipsicóticos más nuevos que se llaman de larga duración y de depósito. En inglés los abrevian como LIAS, Long Acting Injectable Antipsicóticos. Y específicamente estos antipsicóticos se aplican, evidentemente, a través de una inyección, ya sea una vez cada dos semanas, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada tres meses y algunos más nuevos, incluso una vez cada seis meses. Y este, por supuesto, en teoría nos genera muchas ventajas para los pacientes que tienen esquizofrenia, ya que en la consulta que se le administra el antipsicótico, podemos pasar un tiempo relativamente largo sin tener que volver a aplicar el medicamento y nos estamos asegurando que ese paciente tiene suficiente medicamento en sangre. Esto es bueno porque, por supuesto, un paciente que de pronto puede tener un episodio psicótico o una familia que tiene dificultades para accesar al sistema de salud y que le den su medicamento, el hecho de que ya lo tengamos en sangre y que no baje del nivel que necesitamos es algo muy positivo. Sin embargo, en la mayoría de las guías justo no hay tal cual una recomendación para el uso de los antipsicóticos de larga duración. Usualmente lo que dicen es algo así como hay que platicarlo con el paciente y si el paciente está dispuesto, le interesa, entonces darle esa opción. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que son medicamentos más caros que los antipsicóticos orales, que por supuesto son ya medicamentos bastante viejos y también, por supuesto, un poco más baratos. Con todo esto, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a revisar, es un artículo que se acaba de publicar en el que evaluan justamente los desenlaces en salud que tienen 70 mil pacientes en Hong Kong de los que utilizaban medicamentos o antipsicóticos vía oral versus los que tenían antipsicóticos inyectados de depósito y de larga duración, los famosos layas, que así les voy a llamar en el resto de este video. Y entonces lo que hacían los investigadores es, la mayoría de los pacientes empiezan con antipsicóticos orales y de ahí se les cambia justamente a antipsicóticos de larga duración. Entonces iban a comparar justamente el periodo en el que el paciente no recibía nada de tratamiento, el periodo en el que recibía antipsicóticos orales y el periodo en el que recibía los antipsicóticos tipo laya. Y iban a ver, primero que nada, los desenlaces, es decir, que tanto los pacientes requerían hospitalización por causas psiquiátricas, por la esquizofrenia, ideación suicida, etcétera, etcétera, y también los eventos adversos asociados al tratamiento que se les estaba dando. Esencialmente lo que encontraron, esto no es demasiado sorprendente, pero básicamente el utilizar un antipsicótico de tipo laya, el tener estable el medicamento en la sangre por mucho tiempo sin tener que estarlo administrando todos los días, por supuesto, esto es benéfico para los pacientes con esquizofrenia. Y es un estudio bastante interesante porque además de que tenían 70 mil pacientes, el seguimiento era bastante amplio, con 12.5 años que seguían de la vida de este paciente, justamente registrando los desenlaces en salud que podían presentar. Esencialmente, en todo este seguimiento encontraron que los pacientes estaban con antipsicóticos orales más o menos 5 años, que tenían solamente laya, es decir, el antipsicótico ya de larga oración, 1.4 años y una combinación de ambas más o menos 4.4 años. De nuevo, esto es consistente con las prácticas frecuentes de utilizar un antipsicótico biooral por mucho tiempo y ya después en pacientes especialmente que no están respondiendo al antipsicótico oral de manera ideal, entonces se les administra el antipsicótico o se pasan a estos antipsicóticos de larga duración. ¿Qué fue lo que encontraron? Cuando comparaban los que utilizaban antipsicóticos oral versus layas, encontraron que justamente había una reducción en el riesgo de hospitalización por cualquier causa del 37%, de hospitalización por una enfermedad psiquiátrica de 48%, es decir, justamente los trastornos psiquiátricos que requieren de hospitalización bajaron prácticamente la mitad cuando utilizamos un antipsicótico de larga duración. Cuando hablamos de hospitalización por esquizofrenia, bajó un 47%, cuando hablamos de intentos suicidas, un 44%, cuando hablamos de hospitalización por algún otro plazo somático, 12% y por eventos adversos cardiovasculares, un 12%, que por supuesto es otra de las cosas que tenemos en mente cuando los pacientes están usando algún antipsicótico, las complicaciones asociadas al uso de este tipo de medicamentos, pero incluso en estos podemos ver que se redujo el riesgo que presentaban los pacientes de ser hospitalizados por estas causas. Ahora, los investigadores no sólo demostraron que el utilizar estos layas mejoraba los desenlaces en pacientes, sino que después hicieron un subanálisis, sabemos que los subanálisis no tienen tanto poder estadístico, sin embargo son también interesantes de realizar, y demostraron con este subanálisis que de los pacientes que empezaban con un laya, los que lo empezaban de manera temprana, es decir, que no era hasta que fallara el antidepresivo oral, tenían un riesgo reducido, o reducían su riesgo de hospitalizaciones en un 77%, versus los que empezaban con un laya de manera tardía, es decir, ahí sí el médico se esperó a que literal no respondiera a antipsicóticos orales, y ahí la reducción fue de 55%. Esto nos indica que el iniciar de manera temprana con estos antipsicóticos de larga duración, por supuesto, podría traer beneficios para los pacientes que padecen de esquizofrenia. Ahora, algunas de las debilidades del estudio, ya quedamos que este estudio es un estudio bastante fuerte, bastante grande, que muestra que el uso de antipsicóticos de larga duración mejora el desempeño, mejora los desenlaces que tienen estos pacientes con esquizofrenia, así les va mejor cuando se utiliza un antipsicótico de larga duración, y no solo eso, el inicio temprano de estos antipsicóticos va a mejorar aún más los desenlaces, que si nos esperamos ya a una segunda línea que ya falló a los primeros antipsicóticos orales, y ahora sí le queremos dar un antipsicótico de larga duración. Parece que esto, y de nuevo esto es un poquito lo que se había encontrado en otros estudios, pareciera que estos antipsicóticos probablemente le va mejor a los pacientes utilizándolos. Ahora, dicho esto, no se genera en el estudio, no se compara diferentes tipos de antipsicóticos de larga duración, es decir, no sabemos si hay alguno que se esté llevando el pastel de por qué le está yendo tan bien a los pacientes, versus otros, y que a lo mejor ese sea el que deberíamos estar prescribiendo, no existe ese estudio o ese análisis en este estudio particular. También en este estudio no se registra tal cual la dosis de cada uno de los antipsicóticos, entonces no se puede determinar si todos los antipsicóticos estaban prescritos al nivel correcto, se asume que sí, pero eso es otra información que no tenemos en este estudio, y que por supuesto amerita estudiar un poquito más este fenómeno de por qué les va mucho mejor a los pacientes con antipsicóticos de larga duración, versus a los antipsicóticos orales tradicionales. De todos modos, es información muy interesante, y es información que apoya un poquito la tendencia que ha existido en el pasado de cada vez migrar a los pacientes a estas opciones de antipsicóticos de larga duración, simplemente porque les va mejor y son igual o más seguros, pero por supuesto no se vea que todos los pacientes se benefician igual de estos antipsicóticos, cada caso es particular y el médico psiquiatra con el paciente y los familiares son los que determinan para ese caso particular cuál es el mejor. Sin embargo, de nuevo, esto nos ayuda a tomar un poquito la decisión o nos da más información acerca de la gran ventaja que tienen los pacientes cuando utilizan estos antipsicóticos de larga duración. Evidentemente, como en todos los videos, les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción del video, un enlace para que ustedes lean el artículo completo, está muy interesante, no está tan complejo, entonces creo que pueden aprender mucho de leerlo y de investigar un poquito más. También, como siempre, me gustaría antes de terminar este video agradecer a algunas de las personas que han sido apoyado al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y este video dedicárselo a Mike Angelo, Glis53, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Doctor Mineralín, Gilberto Arbueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan constantemente y permitirnos hacer este tipo de videos y compartirlos con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.